Ahora vamos a invocar a nuestros santos y santas de nuestra devoción y digamos a nuestra Santa María, Madre de Dios, que ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo. Para todos los santos y santas de su y de mi devoción, vamos a pedir en silencio que aboquen por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y el Espíritu del mal. Y una vez arrancados de las nieblas, nos llevara al reino mirante de tu luz. Te pedimos que estos niños, libres ya del pecado original, habiten en ellos el Espíritu Santo y sean asintento de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la obra del Espíritu Santo, esta obra adquiere la gracia del Unigénito para que el hombre creando tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, que nazca la vida nueva, por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor, por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente para que todos los que en ella reciben el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo se llama? Legend. Legend. ¿Por qué irás tan tarde? ¿Eh? Mirá, mirá. Legend. Ok, no te creas, no te creas. Bien. Papás, padrinos de Legend. ¿Ustedes quieren que Él sea bautizado en la fe de la iglesia y que acaban de pasar? Muy bien. Ponlo aquí, quítale el burro. Por favor. Si quieres voltearlo, para que me digan algo. Si me gusta de Él. Mirá. Ahora. Legend. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Eh? ¿Le gustó más así? Muy bien. Toma. Uy, ya. No se come. Muy bien. Vas a estar allá y te preocupamos. Ya, acabamos de este lado. Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo que los ha librado del pecado y les ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Los unja ahora con el crisma de la salvación. Para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo Sacerdote, de Cristo Profeta y de Cristo Rey. Y decimos, Amén. Así sea. Así sea. ¿Qué es la luz de Cristo? Decimos, la luz de Cristo. ¿Qué es la luz de Cristo? ¿Qué es la luz de Cristo? ¿Qué es la luz de Cristo? para que no se apagara, ¿verdad? Detrás de esta luz, que es símbolo de la luz de Cristo, hay una gran verdad, hay una gran realidad. Y eso es, si la luz de Cristo se apaga en nuestra mente y en nuestra corazón, entonces, ahí sí estamos en problemas. Procuren que en su corazón y en su mente no se apague, porque si se apaga, entonces la luz de Cristo no brillará. Y no tendrán esta oportunidad de crecer en la espiritualidad. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esa luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz, y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Y decimos, Amén, así sea. Señor Jesús, que en eso ya no somos y hablar con todos. Pese de su tiempo a escuchar su palabra. Amar tu fe para el gloria de Dios Padre. Los que han sido baptizados de Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Hermanos, estos niños que han nacido por el bautismo y que ya son y se llaman hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación. Y cuando se acerquen al altar del Señor, participarán en la mesa de su sacrificio y llamarán a Dios Padre en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros en su nombre, con el Espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido, pongámonos de pie y vamos a hablar totalmente como el Señor Jesús nos enseñó a hablar diciendo, Dios Padre Jesús, que estás en el cielo. Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida a terreno en la celestial, los bendiga a ustedes, padres de estos niños y niñas, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante su hijo y su hija. Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor Dios Todopoderoso que nos ha hecho renacer la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo Bendiga abundantemente a todos ustedes aquí los presentes Para que siempre y en todas partes sean miembros de su pueblo y les dé su paz En Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, custodio por su corazón y los guarde para la vida eterna Que decimos, amén